¡Viva la Navia! 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 y a ti no te casaré, así le digo el cura y así le digo, pero no, 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 y yo no te casaré, estoy enamorado, pero me aguantaré. ¡Ya, tata! Mañana cuando amanezca, ya queda de mi ilusión, que voy a pensar contigo, que llevas mi corazón. Y una concha está llorando, porque la perla perdió, y ahora mis ojos bañan, y ahora cuando me digan adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!